No sé, yo la verdad es que lo que te acaba de decir Irene Montero Yo lo que te insisto y te quiero decir Es que yo no digo que Irene Montero sea principal culpable De que pasen cosas así, ni mucho menos Se viene recogida de cable, chavales Yo creo que ella está fomentando una cultura Está patrocinando una cultura Que en su mal uso desemboca en actuaciones como esta Yo no creo que lo que diga el colectivo Ahora es en su mal uso Hay un buen uso y un mal uso de lo que dice Irene Montero Y desde que ha llegado se está haciendo un mal uso No sé, yo ya me he perdido con la premisa de este chico Que te veis ya viola tu bebé Eso me niego a pensarlo, no lo creo Pero creo que al final se está inculcando una serie de valores en la sociedad Se está transmitiendo una serie Le falta hablar de la decadencia de los valores occidentales De actuaciones, de discursos De hábitos, de acuéstate con quien quieras No es explicaciones, con Pam, con la otra Los niños se pueden besar y no pasa nada No, 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 es lo contrario Lo que ellos están diciendo es que besar es un gesto de sometimiento Sobre las chicas Y lo que decía Pam hace relativamente poco Es que ella cuando era niña le daban dos besos Su tío raro, chungo y cari Lo que están diciendo es lo contrario a lo que tú me estás comentando No, hay por qué Bueno, esta parte de los dos besos de Pam ya la he explicado antes No me falta que la vuelva a decir Pero bueno, tiene que ver con el discurso este Que se defiende ahora De que el niño tenga libertad O la niña tenga libertad De decidir si le da dos besos o no A un ser querido Y que nadie le tenga que obligar a ello ¿Vale? Y que Pam tenía un mal recuerdo de eso Y lo utilizó como ejemplo Sin más A lo mejor no fue el mejor ejemplo Pero bueno Eso se ha satirizado Porque como Sergio No tenéis tampoco un debate racional sobre esto Cuando no os interesa Pues se ha satirizado hasta la extenuación Pero bueno, sigamos Eso si no hay consentimiento Ellos dicen que con consentimiento Con libertad Se puede hacer cualquier tipo de cosa Por muy atroz que parezca Y yo creo que realmente No tienen un crecimiento claro Creo que sinceramente actúan Al dictado de los colectivos De las asociaciones LGTB Que un día pueden decir una cosa Y otro día otra Pero yo Vale, no eres tú el que se está contradiciendo Somos nosotros Vale, vale No, no, por saberlo Sinceramente pienso que Al final se está fomentando Una especie de cultura Que lo que está provocando precisamente Es en su peor efecto Hechos como los que hemos visto Y creo que al final Tiene una vinculación no directa Porque evidentemente Los perturbados son perturbados Y no tiene nada que ver Con que por un parte Un colectivo u otro Pero creo que ese colectivo Sí que anima a Pues no sé A acabar con lo que Tú por ejemplo dirías Lo mismo de la Iglesia Católica Y toda la historia Que tiene con casos de De pederastia Y de abuso de menores Por parte de curas y demás ¿Harías también esa misma relación? No, porque la Iglesia La Iglesia Católica No fomenta eso Muy buen punto Pero el Ministro Claro, pero ese es el problema Que tú interpretas Que... Es que a mí eso es lo que me parece peligroso Es que, claro En el momento en el que tú llevas La línea de... En este caso La extrema izquierda De este país Que puedes estar... Yo estoy... No, extrema izquierda Sergio El día que haya extrema izquierda En España Vas a flipar Totalmente opuesto A... Oponiéndome a A la mayoría de dogmas Que promueven Pero una cosa es esa Y otra cosa es caricaturizar Y reducir Su línea de pensamiento Hasta el punto De llevarla al extremo Y decir que en el fondo Lo que están haciendo es Habilitar El abuso de menores Tú mismo antes Me has dado la respuesta Es que tú me has dicho Es que lo que hacen ellos Precisamente Es culpar a Vox De cuando pegan a una mujer O de cuando siguen a una mujer Cuando tenemos enfrente eso Cuando tenemos enfrente Lo que estamos viendo Por parte de periodistas de izquierdas Que llaman a Yuso Asesina de Anciano Ojo a esto, eh Nos vemos que Periódicos de izquierdas Acusan falsamente A líderes de Vox Con bulos Con mentiras Afinosa a los monteros De las obras de su casa Por ejemplo Que es algo totalmente falso Que fue un contratista Que pidió más de lo debido O cuando estamos viendo Como por ejemplo Aznar le llaman golpistas Y Sergio Bueno, 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 bueno A ver, a ver Que lo de inglés Lo de... Es piso de los monteros Claro Bueno, sigamos Los medios de comunicación De izquierdas Van a pelo Contra los políticos Yo lo que pienso Y mi filosofía Es que nosotros Tenemos que jugar Con las mismas reglas del juego Y ahora no puedo decir Bueno, ellos hacen todo eso Pero entonces ya no es porque tú pienses Llaman a Ayuso asesina Pero yo tengo que decir Que ella no tiene nada que ver Con el Ministerio de Igualdad Subvencionando este tipo de chiringuitos Oye, Unaicano Unaicano Que es la persona Que tú me pusiste de referencia Lo que estaba diciendo precisamente Es que sí Creo que el Ministerio de Igualdad Había donado O había subvencionado Con 30.000 euros A esta asociación Pero lo que más señalaba O más resaltaba Unaicano Era que la Comunidad de Madrid De Isabel Díaz Ayuso Había financiado Con 500.000 euros A esta asociación Y que me parece mal Obviamente No lo deben hacer Yo no estoy defendiendo Yo te estoy diciendo Que por la misma regla de tres Me parecería también Muy osado Preguntar Muy osado no tío Muy capcioso Muy malicioso Preguntar a Isabel Díaz Ayuso Sobre esto Como si ella fuese Ayuso no comulga Ayuso no hace sus discursos Ayuso no está a favor De pervertir a los menores Y de adoctrinarles Y de lo que está haciendo Irene Montero En los colegios Y lo que quieren impuntar En la sociedad con los menores Es que Ayuso dice Que a los niños Hay que dejarlos en paz Y Irene Montero no dice eso Irene Montero dice Que a los niños Les tienen que explicar Cómo se masturban Cómo se hace una felación En las clases En los talleres sexuales Yo no sé Yo no me adelantaría Porque yo no escuchaba O sea Irene Montero Yo me escucho Eso muy Yo me he escuchado Todos los grandes Yo me he escuchado Horas de discursos De Irene Montero Y yo no sé Si Irene Montero Despliega este tipo de discursos Ahora No los despliega Sergio Te puedes mojar No los despliega No los despliega Sé que lo dices con sarcasmo Que luego me dicen por ahí Que no entiendo sarcasmo ¿Qué te crees que se dan Los talleres de educación sexual? A la hora de defender ¿Qué te crees que se dan Los talleres de educación sexual? Vito Quilesay ¿Qué te crees que se dan Los talleres de educación sexual? No tienes ni puta idea No tienes ni puta idea De lo que se da No tienes ni puta idea Dilo Afírmalo Ante notario Lo que se da Y lo que no se da Fe La educación sexual en los colegios Si te puede Ir por estas Por estas vías Es que es lo que se imparte En los talleres de educación sexual Yo hablo con padres Con padres de colegios Les entrevistamos Intentamos ir a esas charlas Y nos cuentan eso Entonces yo creo que al final Realmente no tienen ningún respecto Por la sexualidad No se enseña a masturbar Por los menores Creen que un menor En fin Puede conocer Lo que es una afelación Con seis años Con siete Y yo me opongo a eso Y yo creo que cuando pasan Este tipo de Pero que no queremos Que un niño sepa Con seis años Lo que es una afelación Da igual Cosas evidentemente Convenables Inocivas Aparte del tema De que se cree Que es la izquierda La que te quiere enseñar A los niños Esto es la comunidad científica Es decir Los estudios Sobre Como la sexualidad En la infancia Como hacer que un menor Crezca más sano Con menos tabúes sexuales Con menos tabúes Sobre su seguridad Sobre su cuerpo Para que reconozca el abuso No es una movida Que haya pensado La izquierda Un día Que se haya despertado Irene Montero O Garzón Y quieran hacerlo Eres tú El que opina Que esto es una cosa Que no tiene que ver Con la ciencia Es decir Todos los datos Datos que por supuesto Te niegas a creer Porque es que Ni crees en ellos Ni nada Porque la ONU Es un chiringuito De Isoros Y Bill Gates Lo que nos dicen Es que todo esto Sirve para prevenir Un montón de cosas Es al contrario Es en los países Donde no hay nada de esto Donde no hay educación sexual Donde no tal Donde hay un montón de abusos Un montón de enfermedades De transmisión sexual Récord de madres embarazadas Cuando son jóvenes Y ya por no hablar de temas Claro que te darán igual Como la homofobia La transfobia Y todas estas cosas Que claro Como si piensas Que son desgenerados Por aquí Pues perfecto Que haya esas cosas Pero es que No es una cosa progre Como vosotros Intentáis hacer Que las cosas Que hacen la ciencia Sean cosas progres Son cosas de la ciencia Y nosotros Las respaldamos Precisamente por eso No al revés Si es que Presuponer intereses ocultos De que queremos Corromper a los menores Y que Pero es que Pero tú ¿Quién te crees Que somos la izquierda? O sea Es que en tu cabeza La izquierda Somos el puto demonio Y queremos Yo que sé Que de verdad Que de verdad Es que me alucina Pero aquí Ya ha empezado a decir Ya está empezando A introducir La segunda premisa De la que yo os hablaba De bueno Pero es que Ante lo que hace la izquierda Pues ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso es eso Pero esto Eso ahora lo desarrolla Ahora lo desarrolla Saberlo Que se es que ha dicho Bueno Todavía no es lo que tú crees Entonces es estrategia No es discurso Y nos enteramos De que reciben Estas personas Que han cometido Sus delitos Finalizando los ministerios Desde la iglesia católica Pero sin embargo Ha habido muchos casos Es decir Es absolutamente independiente Sí pero no les financia La pedrada que tiene izquierda Ahora mismo Y el abuso infantil O el abuso a bebés Es algo Que yo entiendo Que no tiene nada que ver Y la relación maliciosa Que hacéis algunos Para intentar Unir una cosa con la otra Me parece muy parecido A la relación maliciosa Que hacen ellos Cuando interpretan Cualquier crítica al feminismo Por ejemplo Con el asesinato de mujeres Y me parece que Si llegamos a esos extremos A los extremos De que tú piensas Que la izquierda Está promoviendo Directa o indirectamente La pedofilia Y los otros piensan Que la derecha Está promoviendo Directa o indirectamente El asesinato Y la violación de mujeres Al final vamos a llegar A un punto En el que lo único Que vamos a poder responder Los unos con los otros Es con la pura violencia Si entendemos Que el otro Es directamente La personificación del mal Si la izquierda No promueve la pedofilia ¿Tú cómo interpretas Un discurso Que llama a los menores A mantener relaciones sexuales Con quienes quieran Dale Hay relaciones sexuales En los colegios Que le explican a los menores Cómo va la masturbación Yo te digo Aquí hay una Sergio es como debatir Es como debatir Contra un terraplanista No puedes No puedes Por cierto Por cierto La izquierda No interpretamos Cualquier crítica al feminismo Como una garantía O como un reflejo De que se esté promoviendo La violencia machista De hecho Hay bastante crítica En el seno del feminismo Y te invito A que la entiendas Es decir Desde nuestro punto de vista Es la extrema derecha Ya no la derecha La que hace estas relaciones Capciosas Como este señor Que haya gente Más radical o menos radical O más extremista O menos extremista Que en un momento dado Hay alguna crítica del feminismo Que de manera Argumentada o no Pueda salirse por la tangente En este sentido Es otra cosa Pero el feminismo Vamos El feminismo está Abiertísimo a críticas De hecho Hay muchas corrientes Dentro del feminismo Que debaten acerca del consentimiento De lo que es agresión sexual Y de lo que no lo es Sobre prostitución De lo que es el género Yo creo que la izquierda Está bastante más abierta Al debate De lo que parece En este sentido Lo que no toleramos Es que hay gente Como Vito Quiles Diga estas chorradas O sea Yo no me sentaría Con Vito Quiles Como estás haciendo tú Porque me pasaría Lo que te está pasando a ti Que estás perdiendo el tiempo Estás en un bucle Y en un bucle Y en un bucle Es una cosa que no entienden Es decir Porque mira Esto es una cosa Que yo lo identifico De la siguiente manera Es decir La línea de pensamiento Que está haciendo Sergio Bebe más del pensamiento Liberal Que del conservador ¿A qué me refiero? Realmente el conservadurismo A lo que se atiene Es a unos valores superiores Que son la guía moral Y la guía de las acciones Y no tanto A una consecución De racionalidad lógica Donde el intelecto O la racionalidad Es lo superior De hecho Algunos de los grandes teóricos Del conservadurismo Especiaban abiertamente Tanto la racionalidad Como la intelectualidad En plan Los valores superiores Como la fe Y yo para tener fe Solo necesito creer en lo mío ¿No? Entonces Esto crea una paradoja Que es Que Cuando tienes En la confrontación Del pensamiento racional Contra el pensamiento Utraconservador Que también podría ser Simplemente Bueno Digamos Puramente emocional ¿No? No hay puntos en común Que por eso No hay un debate posible Entre alguien de izquierdas Incluso de izquierda moderada Y un ultraconservador Porque directamente No es un debate racional Claro Es decir El ultraconservador Aunque tú le hagas un debate De vamos a Si es una persona Auténticamente ultraconservadora ¿Vale? Es decir Radicalizada Radicalizada Con su esquema Con ese esquema mental No va a haber puntos No van a haber puntos de común No va No va a Creer lo que estás diciendo Porque no interpreta la realidad De la misma manera que tú Es decir Por eso Hay un debate que se da ¿No? El típico de Un liberal debate con un comunista Ese debate es muy posible Ya que las dos escuelas Tanto el comunismo Como el liberalismo Provienen de ilustración Del racionalismo De vamos a analizar las cosas Luego llegan a conclusiones Muy diferentes Pero no es Esa no es la deriva Del conservadurismo Entonces Por eso muchas veces Cuando nos criticáis De no Es que no No debates Con conservadores O con más conservadores ¿No? Aunque bueno Con gente del PP Pues se podría hablar perfectamente Pero en muchos de estos casos Es porque es pegarse Con cabezados Contra una piedra ¿Vale? Aparte de los temas Que ya hemos hecho Con gente con discursos de odio No tiene ningún sentido ¿Vale? Meternos Con auténticos discursos De odio Pero otra cosa Es lo que te está pasando a ti Que tú estás con un discurso Muy racional Muy analítico Analizando las cosas Y te cruzas con una persona Que está dando en bucle Sobre las ideas preconcebidas Que tiene Y que de ahí No lo vas a sacar Porque no está haciendo Un diseño racional Está diciendo Yo no creo eso Porque yo no creo eso Porque yo creo Que el otro Creen estas cosas Coño Entiendes que es pegarte Contra un muro Claro Montas esos discursos Sobre un hombre de paja Que además Tú creo que también Te lo montaste Con el civilismo En su momento Y poco a poco Lo has ido desmontando De hecho Yo te oigo hablar Y eres muchísimo menos Categórico Que hace años Porque llega un momento Que te das cuenta De que estas burbujas Ideológicas No tienen ningún sentido Más allá de que luego Puedes pensar lo que quieras Pero bueno Nada Un par de minutitos más Que llegue a un punto clave Y lo dejamos Vale chicos y chicas Claro que me estáis apuntando Como auténticos campeones Y campeonas Está haciendo un poco largo La verdad Es increíble Sí Pero bueno Acabamos enseguida De forma sexual Es que ¿Cómo se interpreta eso? Si no es el anteced Y no es llamar A la pedagogía ¿Cómo lo interpreta? Es que no hay manera Evidentemente Es que te lo he dicho Evidentemente Irene Montero No se está refiriendo A que un niño de 8 años Pueda mantener relaciones Con un señor de 30 Evidentemente Evidentemente Eso es una literalidad Que se puede extraer De sus palabras Pero que no es Lo que Irene Montero Quiere comunicar Irene Montero Quiere comunicar Que ella a los niños Les va a adoctrinar Por sus santos cojones Porque con sus ideas Del consentimiento Con sus ideas De el aprender A detectar situaciones Que bla 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 Les quiere meter Toda la puta doctrina Ya vamos a adoctrinar Aquello que no concuerda Con nuestras ideas Y educar Aquello que concuerda Con las nuestras Es Sergio Pero bueno Vale Que ella tiene Que es una pura doctrina Ideológica Que no tiene un carácter De frivolizar el sexo Ni más ni menos Lo que la gente dice Es lo que yo interpreto Lo que la gente dice Pero yo te estoy pidiendo Que vayas un poco más allá Sabes Yo entiendo Que en la cultura Que vivimos es complicado Ellos van más allá Con nosotros A que no A que ellos se dicen Adnar Nos tenemos que manifestar O tenemos que protestar Llaman a Adnar golpista A que ellos se dicen Algunos Algunos de ellos Algunos de ellos Lo hacen Y otros de ellos El otro día El otro día Abascal dijo Los españoles Al final se van a acabar Cansando de ustedes Repidiéndose a que los Van a salir a la calle Y van a protestar Y ellos llamaron a Abascal Diciéndole que era un dictador Que quería promover un golpe de estado Ellos no interpretan nada Ellos interpretan lo que les sale Los cojones Pero tú estás diciendo Que tú también lo haces Claro, claro Evidentemente Vamos a ver Vamos a ver Vito Tú me estás diciendo Ellos hacen La peor interpretación posible De lo que dice la derecha La izquierda Hace la peor interpretación posible De lo que dice la derecha Y entonces tú dices Entonces la derecha Lo que tiene que hacer Es la peor interpretación posible De lo que dice la izquierda Y a ti te parece Y tú dices ahora mismo que sí Y a ti te parece Que eso irremediablemente No nos va a llevar Casi te diría Que a un conflicto civil Si todos aplicásemos Pues yo lo sé Pero yo creo que Tenemos que jugar Con la misma regla ¿Sabes? Ellos al final Nos están tachando De absolutamente todo No puedes decir nada No puedes hacer nada En cualquier momento Eres un golpista En cualquier momento Quieres hacer un levantamiento Contra Pedro Sánchez En cualquier momento Quieres acabar con este gobierno Y quieres cometer actuaciones Delictivas Por simplemente opinar En contraposición Con lo que dice el gobierno Entonces yo por qué Voy a tener benevolencia Con el líder en Montero Y por qué le voy a decir Señora ministra Perdón Es que usted de verdad cree No Yo creo que hay preguntas Incómodas que le puedes hacer Y creo que Joder Yo creo que no hace falta Decir que Irene Montero Defiende la pedofilia Para hacer una crítica Brutal a Irene Montero O sea quiero decir Que Irene Montero Pues nada Ya está claro Con la estrategia De la extrema derecha ¿No lo ha dicho él? Ay pues claro que sí Y si tengo que tirar para adelante Tengo la justificación moral Para hacerlo Claro que sí Vito Quiles Hombre Dí que sí Por cierto Sois vosotros los que llamáis Golpistas a los catalanes Por pedir un referéndum Mientras Muy buena parte de la gente Afina Vox Ha pedido en varias ocasiones Un golpe de estado Y voy a finalizar Con esto Voy a enseñarte aquí Un pequeño hilo Hizo el descubierto En el cual Santiago Abascal dijo Efectivamente en el congreso Los españoles tienen el derecho Y el deber de defenderse De defenderse A lo mejor En tu interpretación Entiendes que Puede ser una Una manifestación Nosotros entendemos Que en base A los antecedentes De Santiago Abascal Y de Vox Podría estar refiriéndose A otra cuestión Y como tal Hicimos un pequeño hilo Recordando todas las veces Que abiertamente Vox Pidió O bien Un golpe de estado O bien Que el ejército Interviniera Y son 12 veces Tranquilamente Te puedes mirar el hilo Germán Teres Muchos de estos tweets Por cierto Se han borrado Evidentemente Muchos son de la pandemia Por cierto Donde se ha pedido Incluso al rey Que intercediera En favor En contra de la constitución En fin Aquí tienes varios Se hizo Por ejemplo En este medio Afina Vox Crees que el rey Debería disolver las cortes Convocar de recito Y tomar el mando En grupos de Vox Se llama una y otra vez Al levantamiento armado Rocío Demer Pues tuvo estas pequeñas Palabritas También Se dijo también Lo de los 26 Habría que fusilar A 26 millones de españoles Que no fue gente de Vox Pero Vox No condenó eso Dijo Bueno Eso fue un chat privado Lo desbloqueó Naval a las Islas Canarias Vox solicita La intervención Del ejército en Ceuta Es decir A ver Hay cierto consenso En que El ejército de Vox Pues A lo mejor No quiso decir En ese vídeo Eso Pero sí que hay Antecedentes Claros De que Vox Pues bueno El tema de la democracia De gusto a lo gusto Y es muy diferente De que Irene Montero Quiera Comentar la pederastia Que es un discurso Ultracatólico Que viene de Ni se sabe Y lo vamos a dejar aquí Que yo creo que ha estado Muy interesante Se ha quedado Un poquito largo Pero para que veáis Mira Con este Con esta entrevista Hemos aprendido varias cosas La primera Cómo funciona una mente radicalizada De extrema derecha Que es Vito Quiles De bucle 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 Y lo demás Importa una mierda Que tienen muy clara Que la estrategia Es hacer daño Porque se creen amparados En el derecho De ello Y se supone que es periodista Y el rigor periodístico Aquí le da igual Siempre cuando Obedezca A un discurso político Dos Que la derecha Y la extrema derecha En su conjunto Y los creadores De extrema derecha O afines a ciertos postulados De extrema derecha No son todos iguales Que cada uno Tiene una actitud Una manera de argumentar Una manera de ser Y que pueden evolucionar Y cambiar con el tiempo Tres Que tenemos que conocer mejor A esta gente Para que no nos sorprenda tanto Ver a por ejemplo A Sergio Argumentando Porque Sergio Sabe argumentar cuando quiere Y sabe poner datos cuando quiere Sabe Sabe hacerlo Vale Entonces aquí hemos visto Una muestra De dos personas Que teóricamente Nosotros siempre Relacionaríamos Como parte de un espacio Monolítico O muchos de nosotros Lo haríamos Y hemos visto Que Que en verdad No tiene nada que ver Que en verdad Se diferencian En muchísimos aspectos Entonces que nos sirva De aprendizaje En esas dos cuestiones Y yo aquí Sergio Te invito Una vez más A que te separes Todavía más De esta gente Y de Y de la gente Radicalizada Que te rodea Porque También la tienes En tu propia comunidad En tu propia audiencia En el chat También Entiendo que a veces Te relacionas Con este tipo de personas Las invitas a tu canal Y yo creo que Esto tío Es muy tóxico O sea yo creo que Vito Kiel Es su manera De argumentar De debatir De comportarse Es hipertóxica Y que no te conviene Relacionarte Con este tipo de discursos O con este tipo De agenda política Entonces Dar una vuelta Por cierto Súper bien Quitando de estos Apuntes puntuales Que te he hecho Desmontándote a ti Porque algo También tenías que recibir Sergio Me vas a disculpar Pero bueno Sobre todo Bueno Has ido desmontando Un poco diferente Donde Vito Kiel Ha recibido Por todos lados Y donde se ve Que bueno Que sí Que muy farruco En las redes Y en las calles Y luego ¿Qué? Nada Nada Es un cáscarón Vacío No tiene nada dentro Sí Sí Por aquí decís Es que ha sido Muy interesante La verdad La verdad Es que me parece Muy curioso El cambio de postura De Sergio Aunque aquí siempre Hemos dicho Que nunca ha sido De lo más radical De ese espacio O al menos relacionado Con otro espacio Y aunque a mí me sorprende Un poco el tema De la polarización Y aquí Sergio Permíteme que te haga Un apunte Y una pullita Yo creo que tú Has participado En esa polarización social Es decir A lo mejor no era Tu intención A lo mejor No lo que querías hacer A lo mejor Calculaste En tu momento Pero yo te recuerdo Que jodín Tú fuiste Es un precursor De este movimiento De España Es decir A ti originalmente La gente Te ubicó En la extrema derecha Por tu discurso Antifeminista Aunque el resto De las formas O de las cosas No acompañaban tanto ¿Por qué? Porque te instrupo A un drama Es increíble Que como aquí Hemos concluido Hemos hablado Varias veces No todo Antifeminista De la extrema derecha Pero Toda derechista Y que es antifeminista Bueno Quitando Quitando Algún raro Pero me entiendes Vale El 90 Y pico por ciento No La verdad es que me gusta mucho La evolución Porque yo por ejemplo Si te opino lo mismo Es decir Si la polarización Sigue 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 Que al final Esto es un muro Donde hay dos sociedades Separadas En las que cada una Tiene su propia realidad Vale Que yo tengo muy claro Cuál de la dos No quiere nada de otro Que va a tu mirar No es por tu sesgo Pero bueno Sin entrar Sin entrar a ese meollo Como por ejemplo Ocurre en el caso americano Yo creo que al final Esto lleva efectivamente A un conflicto civil A una separación de la sociedad O una destrucción Que no viene bien A nadie Un psicópata Para desear que la sociedad Llegue a ese punto Y el problema es que claro Cuanto más extremis Todo Cuanto más se clariza Más fácil es caer en esa posición Porque a la vez Dices Joder Si es que me pego Contra un muro Entonces es más fácil Decir Ostias Pues mira Que no haya diálogo A mí particularmente Me resulta muy Me causa mucha curiosidad El tema de que Chile es preciada Como que la izquierda O la extrema izquierda Es la muy radical Cuando él apareció En un momento Donde Los comunicadores radicales A lo mejor No tanto los políticos Pero si los comunicadores radicales Yo creo que eran todos Del aspecto de la derecha Es decir Nosotros Por ejemplo De lo más radical Que tenemos tratando a políticos A día de hoy Es a Willy Beleta Que realmente Lo que ha hecho un poco Es copiar ese estilo rompedor ¿No? Ese estilo irreverente Ese estilo más puncha De algunos de la extrema derecha Porque ya todo es Mucho más respetuoso ¿Vale? Pese a que Coincido en que Es un tío que va a pintar Y a hacer preguntas muy incómodas ¿No? Y que a mucha gente Le puede parecer insoportable Pero vamos No sé Ya te digo Quile Por no mencionar Ciertas actitudes Y ciertas conductas Como dicen por el chat Hacia activistas feministas Como O sea M.M.J. Carla Galeote A Blissey Donde Pues Joder Os habéis rayado Mucho Tío Habéis pasado Tres putos pueblos Tú Y otras personas Y tú dirás Bueno Es que ellos también Os han tachado De no sé qué No sé cuántos Os habéis pasado Y bueno Tú Creo que ya no Pero otras personas Se siguen pasando Con Carla Gema ya se ha dejado A las redes Con Carla Galeote Es Cosas y derribo Cosas y derribo Cosas que nosotros No hacemos Entonces de la izquierda No vamos a por vosotros En ningún momento Todo lo personal Pero desde Desde tu lado Del espectro Se hace un mogollón Pero además Con vídeos Con reacciones Con Tío Aléjate de eso Verdad Aléjate de eso Es que no Yo creo que no te merece la pena Y nada Dicho esto Yo creo que lo podemos dejar aquí Ha sido un programa muy interesante Inusualmente largo Pero yo me lo he pasado Súper bien El chat parece que también Aquí estamos Ciento y pico personitas todavía Por aquí decís A Blissey la semana pasada Otro creador de odio Insultándola Así que a veces que sube un vídeo A veces que sube algo Hay alguien que pan Aunque ella no haga nada Aunque ella No haga referencias A otras personas Pam Ahí está la cosa Y eso no De luego Eso es inadmisible La falta de respeto Tiene que ser inadmisible La verdad Muchas gracias por el chat Muchas gracias a la comunidad Por estar ahí A estas horas Y un poquito más Si no tenéis nada más que decir Yo creo que lo podemos dejar por hoy Yo creo que sí La verdad es que Ha sido muy interesante Hemos tenido una primera sección Muy corta Una segunda sección Un poquito más larga Y la tercera sección Gigante Pero bueno Ha estado muy entretenido Ha sido hoy Igual de larga Que la de la bisantos De la semana pasada Sí, sí, sí La segunda sección Se ha alargado un poco más Y la siguiente también Se ve muy larga Y tal Pero bueno La verdad es que está divertida Estoy durmiendo Es que sí, sí Me llevo durmiéndome Y menos mal Que hoy me he levantado Porque tienen de tarde Porque me he levantado a las nueve Claro Hay días que me levanto a las seis Y claro Llego Y este Llego hasta ahora Llego muerto Hoy mira Me he levantado a las nueve Y gracias a eso Sigo vivo Pero me he levantado a las seis Y estoy hace dos horas Durmiéndome Un extensible Sí, sí, sí Un extensible Un extensible Como aquí estamos Ya de puente y tal Madre mía Bueno Pues nada gente Ha sido un placer Nos vemos el próximo miércoles ¿Vale? Ah bueno Te preguntan Adrián Si mañana vas a Tortuga Oh es verdad Ah no, creo que no Pero mañana No, sí o sí No lo sé Luego lo miro Raid a Diego Ruzarín Me está diciendo por ahí Me decís su canal Y le hago Raid ¿Cómo se llama el canal? Progre Miquel Diego Ruzarín Claro Pero ese es eso ¿Se llama así el canal? No Ahora Sí, Diego Ruzarín Claro Pero tenéis que ser todo junto Pues en principio Debería hacerse la Raid En cero coma Bueno Ahora que es un nazi Ahora es un nazi No, pero no creo No creo Vale Nos vemos Venga Buenas noches